Agradecemos a los medios de comunicación, en especial por Puerto Rocco TV, que ayer nos dio el espacio para poder informarle a la comunidad lo que estaba pasando con nosotros. Hoy día a las 10 de la mañana nos llamaron a una reunión urgente a la municipalidad, en donde en parte eso solucionó lo que estábamos diciendo. En todo caso, hasta no recibir las platas nosotros no vamos a estar muy conformes. Pero quedaron en pagarnos el día 19 todo lo que se recibió del año 2023, que son tres bonos. Y el día 29 se paga todo el resto de los bonos y ahí ya quedarían sin compromisos con nosotros. En todo caso, lo decimos porque hay que agradecer la gestión de los medios de comunicación, quienes dieron a conocer y también agradecer a todos los que nos escribieron y a todos los que nos mandaron mensajes y a todos y el personal nuestro, la gente nuestra que fue también a hacer protesta. Gracias a eso hubo una gestión ya que esperamos que sea la final, esperamos que nos paguen y una vez que nos paguen nosotros les vamos a informar a ustedes, a la comunidad, de que sí cumplió la municipalidad y quedamos ya con todo listo. Ya, perfecto. Entonces hubo disponibilidad, las cosas van en solución y eso es lo importante ahora, ¿verdad? Sí, hubo solución. Hubo, bueno... Camino a la solución. Camino a la solución. El alcalde se comprometió y dijo que él, en otras palabras y en bien, o sea, en chileno y en patagón, dijo que él apechugaba. Y como él va a apechugar, nosotros tenemos la esperanza que así va a ser y así esperamos que termine esta situación.